Acá está mi meme, mi chiquito, mi chiquititititito. ¿La quieres o mamá? Quiero mucho, mucho, gracias por todo, por todos los 12 años que no trabajé. Por todo, cuidamos la desocupación. Ahora tengo que trabajar, soy impulsado, ¿eh? ¿Cómo cocina, mamá? ¿Mamá? Igual, más o menos, pero igual... ¡Cállate la boca, che! Como ustedes saben...